La confianza es un elemento indispensable en toda negociación. No nos hace falta confianza para lograr un acuerdo. Nos hace falta compromiso. Si vos te comprometes, yo me compromiso, logramos el acuerdo. Pero, ¿no es muy más fácil cuando obtenemos esa confianza? Entonces, ¿cómo trabajar con la confianza? No solo la confianza de la contraparte, pero trabajemos con la confianza nuestra. De eso te quiero hablar, porque hay cosas que son muy caras para vos como profesional. Muy caras el hecho de no tener confianza. El hecho de que no tengas confianza en esto. Por eso, yo siempre te recomiendo varias estrategias que van a generarte confianza. Y las vamos a ver. Las vamos a ver ahora para que te ayuden. Fundamentalmente, utilizando este libro, Nunca temas negociar. O cualquier libro que tenga un buen proceso de negociación. Es que en Estados Unidos hace mucho que trabajamos muchísimo y bien a fondo. ¿Cuáles son las mejores formas de obtener esa confianza? Porque hay una gran diferencia entre la persona que tiene la confianza y la persona que no tiene la confianza al momento de negociar. Entonces, el primer punto es la falta de confianza. ¿Qué pasa con la falta de confianza? ¿Y por qué la falta de confianza es tan costosa? ¿Y cómo solucionamos esa falta de confianza? Lo primero que quiero que vos pienses es, la falta de confianza no se va a generar porque yo crea que tengo confianza. Yo tengo que sentir. Tengo que sentir, tengo que sentir, tengo que sentir esa acción. Tengo que sentir que me voy a poner en acción, voy a hacer algo, voy a empezar a trabajar y el sentimiento va a empezar a mejorar y esa confianza me va a venir. Entonces, si yo tengo que negociar, cuidado. Si yo tengo que negociar y yo estoy como que sé que hay varios problemas, lo primero que tenemos que hacer es empezar a trabajar, empezar a trabajar, empezar a prepararme. Bajá esta hoja, esta hoja está acá, la vas a encontrar acá. Esta hoja tiene las 10 preguntas más importantes para toda preparación en cualquier tipo de negociación comercial, familiar. Entonces, preparás, la ves y esa preparación, esa toma de acción va a empezar a construir la confianza que estás necesitando. Porque la confianza la vas a sentir, la confianza no se adquiere, no es que compro, vas, dame dos kilos de confianza. No se compra. La confianza es justamente haciendo tu trabajo, la vas a ir adquiriendo, hablando con mentores, viendo estos videos, entendiendo cómo puedes hacer, cuál puede ser el camino. Bueno, acá tenés más de mil videos, suscríbete al canal nuestro, tenés más de mil videos para, justamente, para aprender a influenciar, persuadir y negociar mejor. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. A esa falta tenemos que ponernos en acción. Entonces, anotá, me voy a poner en acción, voy a poner en acción todo esto para justamente lograr más confianza. Y que me vean mejor en la mesa, que me vean, que me vean más seguro, que entiendan que sé de lo que quiero, que sé lo que estoy hablando y que vamos a trabajar para lograr un acuerdo con sinergia, ¿no? Que eso es lo que queremos, que vamos a tratar de lograr un acuerdo, el ganar, ganar. Entonces, esa es la primera parte. La segunda es el miedo al fracaso, ¿no? Que en mi libro, Nunca temas negociar, lo puedes adquirir en Amazon. Yo puse el título, Nunca temas negociar, porque de 7 mil entrevistas que hemos hecho, la mayoría de las entrevistas es ese miedo, ese miedo, ese fear, ese miedo a perder en una negociación, ese miedo a que las cosas no salgan como lo hemos planeado. Entonces, tenemos que perder ese miedo, tenemos que trabajar, que ese miedo trabaje para nosotros. Yo te voy a mostrar cómo vamos a hacer que el control, en vez de yo tener ese miedo, dejar que ese miedo trabaje en la negociación, pero trabaje para mí. Hay muchas formas, hay un capítulo acá donde yo explico específicamente cómo hacer eso. Entonces, hay muchas ideas negativas que nos van pasando justamente por ese miedo a perder, miedo a la pérdida, miedo al fracaso. Entonces, cuando tenga esos miedos, no los pelees, no pelees con esos miedos, sino directamente decir, no, esto no es así, me preparo, empiezo a trabajar, me preparo. No, esto no es así, empiezo a hacer esto. No, no es tan así, puede llegar, pero lo voy a investigar. El negociador es una persona que es exploradora, una persona que explora, que va, que ve, que quiere entender mejor cuáles son las posturas, los intereses, las necesidades de la contraparte, para en base a eso poder obtener mejores resultados. Entonces, voy a seguir trabajando, voy a seguir entendiendo. Nunca temas negociar. Yo te muestro cómo el miedo a la pérdida es muy malo. El miedo a la pérdida, nosotros tenemos más miedo a perder que miedo a ganar. Cuando si yo te ofrezco ganar algo, no, bueno, está bien, tú mi ocupadora. Pero si yo te digo, vas a perder esto, te va a dar, vas a tomar reacción, vas a tomar mucho más acción enseguida porque tenemos miedo a perder. Y lo demuestro, no solo lo demuestro acá, sino te muestro qué otros libros, como el libro de Cialdini, profesor de la Universidad de Arizona, todos estos que nos explican y nos muestran que tenemos que tener cuidado con eso, porque muchas veces no damos cuenta y estamos actuando en forma equivocada para nosotros, por un miedo a una pérdida que en realidad no es necesario, ¿no? Siempre trabajan con eso. Tercer punto que quiero compartir con vos es el tema de la ansiedad, ¿no? Cómo la ansiedad, cómo trabaja la ansiedad dentro nuestro, esa ansiedad, esos miedos, cómo empiezan a surgir y por qué surgen tantos. Que eso es lo que nos destruye la confianza, porque estamos trabajando en la confianza y queremos o no, yo tengo confianza, yo tengo confianza, no me sirve nada que lo repita. Fíjate dónde he estado, cuáles son las bases de ese tema. Y uno es la ansiedad. ¿Y por qué la ansiedad? me vas a decir. Bueno, hay un secreto muy grande. Quiero que lo escuches bien y tomas nota de esto. Escribime en los comentarios cuál es el comentario que más te gustó hasta ahora. Pero fíjate de esto, la ansiedad viene porque estás focalizado en el resultado. Cuando estás en una negociación o estás negociando con un narcisista o estás negociando con una persona difícil, ¿no te pasa que lo único que estás pensando es en el resultado? ¿No te pasa que estás pensando que no vas a llegar a ningún resultado? No te pasa que, entonces, es el resultado el que te molesta. Y eso es lo que nos hace que perdamos la pasión. ¿La pasión en dónde? La pasión que tenemos que tener en el proceso. El proceso. Suponete que no estés logrando un resultado. Pero yo sigo en la pelea, sigo en la lucha, no me rindo, sigo un poco, soy tenaz. Es cuando las cosas empiezan a suceder. Entonces, en mi libro yo te pongo los siete pasos. Siete pasos del proceso, un proceso lógico y un proceso que todo negociador sigue porque es un proceso a través de historia. Cómo la historia se repite, cómo la historia se cuenta, cómo nosotros estamos cableados. El ser humano está cableado para entender que historias, no verdades. Yo te digo siete verdades, te las acordás y te las olvidás. Pero yo te digo una historia, las recordás. Entonces, pensemos en eso. Focalicémonos, para mejorar nuestra ansiedad, focalicémonos en cómo el proceso se da. Cómo yo primero voy a entender. Tenés que ir a entender a la contraparte. Eso me va a dar confianza. Si yo estoy tranquilo y digo, bueno, no sé lo que quiero, no estoy bien seguro, no sé lo que me pueden dar. Voy a ir a entenderlos. Eso es un gran paso. Es un gran paso. Ir a entender la necesidad de la contraparte. Ir a entender el problema que ellos tienen. Es un gran paso. En mi libro, nunca temas negociar. Mira otro video acá. Hay como mil videos que están avalando este libro. Que te van a ayudar, que te van a ayudar a ver que, claro, es verdad. No es tan complicado entender, comprender, explorar la necesidad y el problema de la contraparte. Porque la contraparte de la persona es más importante y yo tengo que salir a entenderla. Entonces, acordate de esto. El tercer punto es eso. Esa ansiedad se va a controlar cuando yo comprenda, planee y cierre. Esos son los tres puntos de una negociación que están acá. Se llama Empática Historia Persuasiva. Mira otro video de la Empática Historia Persuasiva. Pero sigamos. Entonces, ese es el punto. Pero el punto cuatro es cuando dudas en vos mismo. ¿O no? Dudamos, dudamos. ¿Y qué? Y los fracasos duelen. ¿O no? Todo fracaso duele. Pero el tema está en que tenemos que aprender que ese fracaso que duele, si yo aprendo a usarlo, es el mejor profesor que voy a tener en mi vida. Los mejores momentos donde hemos aprendido y que hemos sufrido, son momentos que hoy en día, si los superamos, podemos seguir, podemos liderar, podemos dirigir y podemos llevar a la gente a un mejor lugar. ¿Por qué? Porque ya nos hemos equivocado, porque lo vivimos, porque nos enseñó. Entonces, si yo ya tuve este problema, tuve el problema de confianza, tuve el problema de que la gente le tiene miedo, le tiene miedo a negociar, tuve esto. Y yo te lo pongo, te lo resumo acá, ¿por qué? Porque no quiero que vos lo vivas. No quiero que vos repitas algo que ya hemos repetido. Por eso, no te olvides que el mejor profesor, el sabio es entender, no solo de los otros, pero entender de nuestros propios errores y ver cómo nuestros propios errores podemos mejorar. Eso te va a dar confianza. La confianza viene de estos cuatro puntos que te acabo de nombrar. ¿Por qué? Porque si no superas estos cuatro puntos, te va a costar mucho y no quiero que te cuesten. Vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva. ¡Vamos ya!